Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes en Colombia y en el mundo. Este tutorial se realiza desde la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad vamos a aprender cómo se graba una cuña de radio. Y bueno, estaremos también realizando la mezcla en el multitrack. Abrimos el Adobe Audition 1.5. Ponemos a grabar 44100 Stereo 16 Bits. Nos alistamos con el texto y esto es lo que reza estos dos primeros textos. Su taller o comercializadora, su taller o concesionario cuenta con toda la herramienta. Mota Herramientas es la mejor alternativa para realizar un excelente trabajo. Pistolas de pintar, herramientas neumáticas, llaves, copas y raches en todas las medidas. Herramientas neumáticas, llaves, copas y raches en todas las medidas. Comercializadora, la líder, le asesora. Atención, en Cali, teléfono 664-3865 y en el celular 315-268-7673. Comercializadora, la líder, lo hacemos diferente. Ese es el primer texto. Aquí hay un segundo texto. En el 2014, comercializadora, la líder, con sus marcas en herramientas Cobo, Mota y Krolf, siguen comprometidas en calidad, respaldo y garantía con el mejor producto para usted y sus clientes. Somos expertos en el mercado industrial, ferretero y de concesionarios. Somos expertos en el mercado industrial, ferretero y de concesionarios. Llámenos en Cali, el teléfono 664-3865. Comercializadora, la líder, lo hacemos diferente. Detenemos la grabación. Y depuramos el audio. Nos paramos con clic izquierdo y tomamos con el derecho hacia la izquierda y borramos lo que no necesitemos. Su taller o comercializadora, su taller o concesionario cuenta con toda la herramienta. Lo que vamos a hacer es quitar lo que no necesitamos, que es esta parte, y vamos con el segundo texto. En el 2014, comercializadora, la líder, con sus marcas en herramientas Cobo, Mota y Krolf, siguen comprometidas en calidad, respaldo y garantía con el mejor producto para usted y sus clientes. Si vemos esa primera, esta es la que nos sirve. Somos expertos. Y esta no. Somos expertos. Entonces, ya saben, no. Clic izquierdo y con el derecho, barremos. Ok. Somos expertos en el mercado industrial, ferretero y de concesionarios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a depurar el audio. Esas respiraciones que se notan mucho, las vamos a quitar. Igual como si fuéramos a borrar, pero lo dejamos ahí en blanquito y nos vamos a este ícono, a este silencio. Y lo hacemos en todo el texto. Mucho cuidado, no ir a cortar alguna sílaba, consonante o vocal que esté ahí, ¿no? Porque dañamos el texto. No sé si escuchen la respiración, escúchenla. Comercializadora, la líder, le asesora. ¿Cómo acercamos el texto, la locución para poderla ver bien? Con la ruedita, pisamos con clic izquierdo y con la ruedita del mouse, hacia adelante, acerca y hacia atrás, aleja. Es muy fácil. O si no, con estos íconos. ¿Viste? Es muy fácil. Todo eso es necesario hacerlo. No nos dé pereza hacer eso, porque si no, en las cuñas va a quedar esos silencios. Puede que usted crea que el cliente no lo va a notar, pero lo nota. Hay gente que sabe mucho de esto. Ya teniendo el texto depurado, lo vamos a meterle unos filtros. Aquí donde dice Dynamics Compresor, oprimimos. Yo lo tengo predeterminado en tradicional, en VocalComp 8.1 y 16, menos 16, y acá 4. Y le damos OK. Eso es para emparejar los audios. Luego nos vamos al ecualizador. Yo ya lo tengo predeterminado, sin embargo lo escuchamos. Su tallero concesionario cuenta con toda la herramienta. Y le damos OK. Y le damos un poco de Reverb. Natural Reverb. Eso nos metemos aquí. Add Normal Reverb. Vocal Natural Reverb. Y le damos, en esta parte, le podemos dar 27. Para que no quede tanto, ni tan poquito. Escuche como quedan las dos cuñas con esos filtros. Escuchemoslas. Su tallero concesionario cuenta con toda la herramienta. Mota Herramientas es la mejor alternativa para realizar un excelente trabajo. Herramientas neumáticas, llaves, copas y raches en todas las medidas. Comercializador a la Líder le asesora. Atención. En Cali, teléfono 664-3865 y en el celular 315-268-7673. Comercializador a la Líder. Lo hacemos diferente. En el 2014, Comercializador a la Líder con sus marcas en herramientas Cobo, Mota y Krolf. Siguen comprometidas en calidad, respaldo y garantía con el mejor producto para usted y sus clientes. Somos expertos en el mercado industrial, ferretero y de concesionarios. Llámenos en Cali al teléfono 664-3865. Comercializador a la Líder. Lo hacemos diferente. Ya teniendo los dos textos así, los vamos al multitrack, pero es importante guardarlo. Salvemos el producto y lo guardamos a 128, 44,100 estéreo y le damos OK y salvar. Ya salvamos el texto. Todavía no está mezclado. Nos vamos al multitrack, aquí donde están estas dos pistas. Ponemos el texto acá y vamos a bajar una cortina. Yo tengo aquí algunas cortinas. Y ponemos la que más se adapte. El nivel de una cortina siempre tiene que estar aquí sobre 3, sobre menos 3. Para ajustar el sonido allá, digamos que esta cortina estuviera bajita, la vamos a nivelar. Sobre la cortina corriendo vamos a ajustar el audio. Le damos clic izquierdo, corrección, clic derecho, ajustar volumen. Listo. Con la misma bolita del mouse lo podemos hacer. Y le damos entrada al texto cuando querramos. Ahora bien, como son dos textos, vamos a cortar aquí para separarlos. Nos paramos donde querramos y le damos tijera. O control K. Y ya quedó cortado. Y este ya lo podemos. Con el clic derecho, separar. Vamos a separarlo un buen tiempo, un buen espacio para que no nos estorbe allí. Hay una pregunta importante que me hacen es que, ¿cómo hacemos para bajar estos niveles? Si en el multitrack de ellos no nos aparece. Esos se habilitan de esta parte, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay 6. El primero y el último están habilitados. Si no apareciera el primero ni el último, no aparecerían las rayitas. Tanto que oprimimos el 1 y oprimimos el último. Para lograr bajarlas, usted decide en qué momento baja el nivel del volumen para insertar el texto. Yo considero que ahí. Simplemente separan la rayita y le da clic izquierdo. Y ya le marcaste un punto. Igual en este. Baja y baja. Sostenido, sostenido, sostenido. Entonces, acercamos el audio. Que está en la parte superior, en el primer track. Primer track. Hasta donde consideremos que va a empezar después de la pista. Y seguimos bajando. Y ya ha oído. Vamos sabiendo en qué momento. Hasta qué punto lo podemos bajar. Fijémonos que el texto, la locución, apenas llega hasta menos 6. Tiene que llegar a menos 3. Es la mejor alternativa para realizar. ¿Cómo hacemos? La dejamos rodar y le damos clic izquierdo sobre el texto locutado. Y le damos en ajustar clic de volumen. Sobre el texto rodando. Es la mejor alternativa para realizar un excelente trabajo. Herramientas neumáticas, llaves, copas y rachas en todas las medidas. Comercializadora La Líder le asesora. Atención. En Cali, teléfono 664-3865. Y en el celular 315-268-7673. Comercializadora La Líder. Lo hacemos diferente. Digamos, yo quiero que termine solamente lo hacemos diferente. Sin pista. Entonces, bajamos acá. Le ponemos un puntico acá para que nos sirva de bajante. Y listo. Cuando aparecen estas dos rayitas, entonces con clic izquierdo lo juntamos hasta acá. Y perfecto. Queda ahí de maravilla. Si usted quisiera que lo hacemos diferente suena dos veces. O con un eco especial. Entonces hacemos esto. Para La Líder lo hacemos. Para La Líder lo hacemos diferente. Entonces cortamos. Y le damos clic izquierdo. Clic derecho. Clic duplicate. Y le damos uno. Ok. Y ya quedó multiplicado en otro. Y lo ponemos aquí abajito. Un poquito más sesgadito. Y hay que bajarle volumen. Hay que bajarle volumen. Para que no quede tan fuerte. Porque como está doble. Ahora La Líder lo hacemos diferente. Lo hacemos diferente. Entonces para que no suene bien. Lo hacemos diferente. Quedó con mucho eco. Entonces lo corremos otro poquito. Lo hacemos diferente. Doctora La Líder. Lo hacemos diferente. Cuando ya tiene mezclado. Cuando ya tiene mezclado. Entonces para que quede en un solo track ese. Le damos control A. Oprimimos control. Y le damos con clic izquierdo. A este que no vamos a mezclar. Si. Y solamente queda sombreado lo que vamos a mezclar. Y luego nos vamos aquí a. Mixdown. Y queda en un solo track. Y esta es la cuña final. Escúchenla. Su taller o concesionario cuenta con toda la herramienta. Mota Herramientas es la mejor alternativa para realizar un excelente trabajo. Herramientas neumáticas, llaves, copas y raches en todas las medidas. Comercializadora La Líder le asesora. Atención. En Cali. Teléfono 664-3865. Y en el celular 315-268-7673. Comercializadora La Líder. Lo hacemos diferente. Listo. Entonces bajamos otra cortina para esta otra. Miramos siempre donde queremos arrancar. Ya saben como se logran los punticos. Es aquí en esta parte. Hay que practicar. Ir practicando, moviéndole. Sin dañar el programa. Porque muchas veces ustedes aparecen los iconos y después no vuelven a aparecer. ¿Ya? Cuando no aparezcan iconos es porque estos chulitos están sin marcar. Entonces cuando no aparezca, por ejemplo, Multitrack View. Fíjense que desaparecieron. Entonces le da clic derecho y los oprime. Lo ideal es tenerlos todos. Porque en cualquier momento los va a necesitar. ¿Viste? Como le di yo el remate aquí al final. Ya no lo va a dejar seco, sino que le va a subir algo. No lo suban todo. Porque como no va a ser tanta la cortina al final. Simplemente un poquito. Y queda auditivamente perfecto. Lo hacemos diferente. ¿Listo? Eso es. Mira. Es muy fácil realmente. Así arranca y así termina. En el 2014 comercializador a la líder con sus marcas en herramientas Kobo, Mota y Krolf. Siguen comprometidas en calidad, respaldo y garantía con el mejor producto para usted y sus clientes. Somos expertos en el mercado industrial, ferretero y de concesionarios. Llámenos en Cali al teléfono 664-3865. Comercializador a la líder. Lo hacemos diferente. Y listo. Eso es todo lo que se necesita para realizar unas cuñas. El 1.5 o el 3.0. Todas esas tienen la interfaz muy parecida. Eso es de la colección de Adobe. Entonces pues no va a tener ningún problema. Espero les haya servido. Hasta la próxima. Un abrazo desde Colombia. ¡Suscríbete al canal!